Él le contestó que era la única mujer de su vida, pero ella le gritó que puras habas porque él estaba casado. Sígueme, no te quedes callado. Pues... Entonces el patrón le soltó algo que le dejó pasmado. ¿Qué pues? Que él pensaba regresar a cumplirle lo apalabrado. Y que fue una locura que ella viajara a buscarlo estando de encargo. De encargo. La gaviota preñada del patrón. Entonces primero se pone el nombre del huésped y luego el número de la habitación. La reina de Jordania volvió a ganar el primer lugar como la mujer mejor vestida del mundo. Aquí se anota el día de la salida del huésped. Teresa, ¿escuché que estuviste en Europa? Sí. No me digas que estuviste en Inglaterra. Ay, siento que se me sale el corazón. ¿Estuviste en Londres? Sí. Dime que viste a la reina Isabel en persona. No. Entonces, ¿a qué fuiste? Sí, eso no importa. ¿Cómo que no importa? Si hubieras ido al castillo de Windsor, seguro te topas con el príncipe William y ¡pum! Se da el flechazo y te casas con él. Nancy. Nancy, ¿qué tonterías estás diciendo? No, 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 mira, ninguna tontería, ¿eh? En esta revista muy seguido salen reportajes de príncipes que se casan con cualquier hija de vecino. Imagínate tú, una plebeya emparentada con la realeza. Nancy, esos son puros cuentos. Un hombre rico o de la realeza siempre se casa con su igual, no con una pobretona. ¿No? Ay. Adelante. ¿Qué son esos modos de tocar? Ni se imagina, señora, de lo que me acabo de enterar. Habla. Su marido. Su marido tuvo un hijo con la garganta. ¡Víjate a mi hija! ¿De dónde sacaste esa estupidez? Es la pura verdad. Hablé con uno de los estimadores, le jalé la lengua y me dio santo y sueño de todo lo que pasó entre la gatita y su marido. Te invento todo lo que sabes. Cuidado, señora, se va a lastimar más. Eso es lo de menos ahora. ¡Habla, San Juana! Porque es que el patrón llegó buscando a la gambiosa y ella se puso como chinámpila a reclamarle un montón de cosas. Sí, él le gritaba que era la única mujer en su vida, pero ella le gritó más fuerte que era un mentiroso, porque cuando ella regresó, él ya se había matrimoniado. ¿Qué más?